Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Pues aquí con otra exclusiva y otra exclusiva de Kia. Hace un par de meses te mostrábamos en exclusiva la versión sedan de el Kia Forte. Bueno, pues ahora estamos con la versión también en exclusiva del hatchback. Viene muy fuerte y nos quiere demostrar que en México algo más popular que el Gangnam Style se llama Kia. Vamos a conocerlo. Este vehículo al igual que el auto de tres cuerpos está fabricado en la planta de Kia en Pesquería Nuevo León. Nos presenta cuatro versiones cuyos precios rondan entre los 275 mil a los 335 mil pesos. Específicamente esta versión que estamos probando es el tope de gama y el precio exacto es de 334 mil 700 pesos. Porta un motor multiport Injection de 150 caballos a 6 mil 200 revoluciones por minuto. La fuerza de torque se sitúa a las 142 libras-pie en el rango de las 4 mil revoluciones. La suspensión delantera recurre al conocido esquema McPherson y la trasera corre a cargo de un eje torsional. Monta rines de 17 pulgadas y las llantas son 215-45. Pues bien, el equipamiento ha sido la carta fuerte de estas versiones del Forte ahora en el Forte Sedan y que es prudente comentar, pues trae básicamente lo mismo. La versión de pruebas, la versión tope, que tenemos vestiduras de piel, tenemos un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de 7 pulgadas, tenemos caja automática, tenemos bluetooth, tenemos auxiliar y la atmósfera en general, los acabados, la calidad de plásticos y la armonía de texturas de materiales, incluso de colores y de brillos, está muy muy bien balanceada. Lo están haciendo bien estas personas de Kia que están afincados en el norte del país, en la planta de pesquería Nuevo León. Vamos a conocerlo más a detalle y vengan a manejarlo conmigo. El sistema de infoentretenimiento es compatible únicamente con la Android Auto, cosa que nos sorprende un poco. Y al ponernos a pensar la procedencia de la marca, que les recuerdo es de Corea, podríamos pensar que el fabricante tiene una marcada tendencia por el sistema que manejan los teléfonos inteligentes de la marca, también coreana, llamada Samsung. El rubro de seguridad es muy importante también en el Kia Forte, la versión hatchback. Cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS y además tiene sensores de estacionamiento en la fase delantera, en la fase trasera, control de tracción y además cámara de reversa. Pues bien amigos, aquí estoy al volante de este Forte Hatchback. Me gusta, hay poco que decir porque lo hicimos muy completo en el vídeo que aquí está relacionado de la versión sedán. Prácticamente el vehículo es igual, tiene este motor 2 litros, 150 caballos, 140 libras-pie de torque. Hay cosas que me disgustan y que me disgustan mucho, por ejemplo, el reloj que tiene en el tablero, en la parte media del tablero, en la parte más destacada del tablero, hubieran puesto un portalentes o yo no sé si hay otros modelos que ahí traigan una pantalla del navegador. Tiene un reloj de 3 pesos y además se replica en la pantalla de abajo. Se maneja muy bien, vamos a ver una pequeña aceleración. La caja es de 6 automática, tiene paletas en el volante que nos dejan jugar. Evidentemente no se parece la función a una caja de doble embrague, pero nos da un poco la sensación y esto nos ayuda mucho incluso, o yo lo sé mucho, en la carretera para hacer estas frenadas de motor cuando son de emergencia para no transferir peso tan agresivo y tener un manejo un poquito más seguro. Como se pueden dar cuenta, el aislamiento es realmente bueno, no hay ruidos de interior, no hay no hay ruidos de crujidos de materiales. El consumo combinado le hace manejo urbano y carretera es de 15.89 kilómetros por litro. Ahora va a ser el terror del Focus Hatchback, va a ser el dolor de cabeza del Mazda 3, va a ser también un detonante de compra sobre el Seat León. Es un competidor, insisto, Kia lo está haciendo bien, está siendo líder en cada uno de sus segmentos. Regresemos a este motor 2 litros, es un motor que cumple el coche, me gusta los acabados, me gusta la línea, me gusta el estilo, se maneja bien, está bonito y no está caro. Ya les dije la gama de precios, no está nada mal, yo lo consideraría, recuerden que Kia tiene siete años de garantía de defensa a defensa y el tren motriz cinco años. Me gustó, Kia Forte Hatchback. Nos vemos pronto en el próximo video, yo me quiero despedir al más estilo coreano y les digo, opa, gangan style. Soy Alejandro Constantonis, nos vemos pronto, a ver qué coche me toca probar la que sigue, disfrútenlo, dejen comentarios, acuérdense que siempre los contesto y nos vemos pronto. ¡Adiós!